Bien, ahora sí podemos decir que estamos en vivo, nuevamente ante el micrófono y viajando, que es algo que me encanta, ¿no? Poder compartir mis dos pasiones, la de este locutor con mochila, la de este viajero que está ahora en vivo, señoras y señores. Es una de la tarde, 20 minutos en la República Argentina, pero acá en Tulum, México, 11 y 20 de la mañana, de este lunes 30 de octubre, en el que ya estoy prácticamente por moverme de aquí de Tulum y decidí al menos estar un ratito charlando con ustedes, abriendo el canal, poniéndole y dándole un poco de vida, que hace mucho tiempo que no hacemos un streaming. Recuerdo el último, hace prácticamente un año, un poquito más, desde Villavicencio, Colombia, con Marian, a quien le mando un gran beso, colega, claro, colega locutora que vive en Colombia, entonces decidimos ahí, ¿por qué no hacer un poquito de radio? Y pasó muchísimo tiempo, pasaron muchísimos países, pasaron muchísimas historias y hoy nos volvemos a encontrar. Estamos acá, como verán, rodeado de verde, de naturaleza, en un lugar hermoso que me dio la oportunidad de hacer un nuevo voluntariado. Estuve como voluntario acá, en el Hostel Oryx, ¿sí? Acá, acá está la info, Hostel Oryx. Vamos a estar viendo igual las redes sociales de cómo es el hostel y todo lo que ofrece. El mismo lugar me dio la oportunidad y aparte la vibra de sentirme cómodo para poder hacer este streaming y para poder charlar con todos ustedes. Como también les mencionaba, ¿no? Pasaron muchos países, pasaron muchas historias, ¿no? Entre ellas, la historia de conocer a Luisa, a quien la voy a invitar. Venga, venga, súmese. Con Luisa es con quien estoy compartiendo la vida, con quien estoy compartiendo el viaje. ¿Me puedo sentar? Tú me siento, pero claro. Gracias. Vamos a poner el micrófono para que podamos charlar. Ya estamos libres de voluntariado, ahora simplemente estamos como huéspedes. Y disfrutando de este hermoso lugar. Y del encuentro con los amigos viajeros, por supuesto. Pero bueno, principalmente presentarte, ¿no? Para que todos te podamos conocer un poco más, Luisa. Bueno. Y ya me conoce igual. Yo ya te conozco, pero bueno, los que están del otro lado, que decís, che, Rodri está viajando acompañado, ¿no? O sea, queremos conocerla a Luisa. Amore mío, bienvenuta a la transmisión en vivo. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Un poco raro así hablar a la cámara. Me da como un poco de pena, pero igual. Él es quien habla normalmente, quien es más de redes sociales, social. Para mí es como más natural, digamos. La cámara no tanto, pero sí el micrófono, ¿no? Y estando de viaje, la ausencia de la radio es algo que siento muchísimo. Y esto es algo que me acerca un poquito más, ¿no? Porque me siento como en ambiente. Esto es radio, es un programa de radio que se ve, ¿no? O sea, yo lo tomo de esa forma. Y claro, Lu es una persona que no es anti redes sociales, sino que no le interesa, ¿no? Directamente, ¿no? No tanto. No, claro, claro. Entonces, el que comparte la foto, los reels, los videítos, soy yo en este caso, ¿no? Sí. ¿Italiana? Sí. Habla muy bien español. ¿Dónde aprendió su español? ¿En qué academia? Bueno, en el cole yo estudié tres idiomas y en esos tres habíamos español. Y después, bueno, lo dejé a un lado. Dije, bueno, en algún momento voy a retomarlo, me encantaría. Y nada, al final fui de intercambio y conocí gente de Latinoamérica y más que nada colombianos. Ajá, ahí empezaron las malas influencias. Ahí sí. Claro. Y ahí, bueno, mi español se progresó mucho. Bien, bien. Por eso su español es colombiano, ¿no? Y inclusive, hasta ahora, me habla con términos colombianos, ¿no? Que bueno. O sea, a mí me encanta porque Colombia es un país que amo. Inclusive, ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Así que miren qué más que especial. Pero pasó algo muy lindo que es que acá en el Hostel Orix, la mayoría somos argentinos, así que la estamos argentinizando de a poco. Ay, sí. ¿No? Inclusive, ¿qué estabas haciendo recién antes de salir al aire que yo te presente? Estaba preparando un mate. Ay, ya. Estaba preparando el mate, señoras y señores. Poner la pava. Puse la pava. Bien, bien. Esos términos que, obviamente, son nuestros, son argentinos. Y como les decíamos, ya estamos finalizando el, mejor dicho, ya finalizamos el voluntariado en esta hermosa casa, el Hostel Orix, a quien agradecemos muchísimo. Sí. Y estamos felices de haber compartido y conocido tanta gente linda que vamos a estar llamando en un ratito. Claro. Pero hablemos de voluntariado, o sea, more mío. Hablemos. Bien. Aprovechar este momento para contar, ¿no? Un poco de qué se trata, ¿no? Nosotros, en este caso, tomamos, cuando tomamos la decisión de empezar a viajar juntos, decidimos inscribirnos a una plataforma que se llama Workaway. Sí. Ahí tenemos nuestro perfil. Sí. Hay otra que se llama Workpackers. Sí. Yo conocía más Workaway porque creo que es más conocida, la que es más conocida en Europa. Sí. Entonces le propuse de inscribirnos a Workaway porque me parecía que había muchas posibilidades y mucha, muy variado las cosas, ¿no? Son muy, puedes hacer muchas cosas según tus intereses. Entonces me pareció como la mejor opción y la verdad que hasta el momento nos fue bien. La verdad que tuvimos muy lindas experiencias. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Nosotros pagamos una membresía por un año y medio. Esta membresía, ¿qué nos permite? Ponernos en contacto con gente como este lugar, por ejemplo, que necesita de voluntarios. ¿Y qué es el voluntariado? ¿Es un trabajo pago? No. No. Bueno. Depende. Depende. En algunos casos puede ser. Sí. Si el anfitrión dice que ofrece una paga es porque uno se excede de las horas de voluntariado que suelen ser entre cuatro o cinco horas, ¿sí? Pero el voluntariado es justamente eso. Es intercambiar horas. Sí. Haciendo alguna tarea por hospedaje, comidas y entre otros beneficios. Claro. O sea, nosotros estamos acá haciendo cinco días por semana, cinco horas cada día para, bueno, para quedarnos, podernos quedar acá sin pagar el hospedaje y además tenemos como desayuno incluido o algo, también nos dan algo de comida muy básico, pero la verdad que a nosotros nos sobra. Básico, pero estamos hablando de huevo, arroz, frijoles, avena, pasta, salsa de tomate, en fin, todo lo que uno necesita como para complementar otros alimentos, ¿no? Que me parece muy bien. Y sí. Bien, entonces haciendo esas tareas ahorrás una de las partes, podemos decir, entre la logística, una de las partes más caras de estar viviendo de viaje que son los hospedajes, ¿no? Entonces estamos acá cumpliendo con unas horas, haciendo diversas tareas. En tu caso, Amore, ¿qué te ha tocado hacer? Me ha tocado apoyar recepción, entonces por ejemplo ir de compras para los desayunos de los huéspedes o de pronto limpiar y mantener ordenado aquí en el hostel, chequear nomás los baños porque, o sea, los huéspedes lo usan mucho obviamente y como para que todo sea bien limpecito, nada, acompañar los huéspedes en las habitaciones cuando nacían el check-in y eso, era como una parte muy importante que acá no requerían ser como siempre, no sé, sorriente, positivo para que el huésped se sienta bien y para que pueda participar en la vida del hostel, que la verdad es muy familiar. Justamente hacer un voluntariado o abrirse a eso es algo que te permite poder adquirir nuevos conocimientos o poder descubrirse uno aptitudes y cosas que le gustan, ¿no? Como por ejemplo decir, che, me gusta esto de la hotelería, me gusta esto de recibir huéspedes, no sé, por ejemplo tenemos un voluntario que ahora no está pero se acaba de ir a acompañar a huéspedes a una actividad a la playa, o sea, sí, che, hay voluntariados que son pesados, no sé, a ver, en mi caso, por ejemplo, tuve cuando empecé, que igual para mí es una terapia, hice jardinería, ¿no?, jardinería en qué sentido, como verán, mucha vegetación, entonces juntar las hojitas, mantener espacios comunes, limpios, libres de hojas y demás, o sea, no más que eso, y ahora en este último tiempo estuve detrás de la barra, no en la barra de tragos, sino en la barra de desayunos, tempranito, 7 de la matina, ahí, firme, para preparar el desayuno, que mejor dicho, ya el compañero de la noche ya lo tenía preparado todo, pero bueno, hay que darle una continuidad, ¿no?, de 7 a 10, tiene que estar ahí todo completo como para que los huéspedes puedan aprovechar, claro, puedan desayunar tranquilos e inclusive uno también aprovechar y picotear alguna que trajo sí, claro, la ventaja de trabajar en el desayuno, son los beneficios, son los beneficios, ¿no?, para redondear lo que fue nuestra experiencia de voluntariado acá en el Hostel Orix, hablemos de los voluntariados en general, ¿no?, ¿cuántos venimos haciendo ya juntos? Uy, creo que 5 o 6, puede ser, tuvimos voluntariado en Montenegro, en Albania, en Turquía, dos en Sicilia, y bueno, ahora vamos aquí con el sexto. Podemos decir que por ahí el que más nos movilizó en un montón de aspectos fue el que hicimos en Turquía, ¿no?, por el grupo humano que nos tocó y por las tareas que teníamos que hacer. Claro, el voluntariado en Turquía fue, bueno, en un lugar hermoso, súper turístico, muy conocido que es la Capadocha, en un pueblo que se llama Gureme, y ahí nos tocó cuidar de niños con discapacidades que nomás venían acompañados por los padres y los dejaban ahí para que pudieran jugar tranquilos, había muchos espacios justo para que pudieran hacer diferentes actividades entre, no sé, música, teatro, baile, dibujos, pinturas, hasta las pulseras. De todo. Sí, de todo un poco. Estas pulseras, ¿no?, que tanto nos gusta usar, que por ahí todo artesano cuando está viajando también lo toma como una fuente de laburo, ¿no? Bueno, estos niños aprendían a hacer esto, y bueno, nos trajimos unos recuerdos, pero bueno, para los dos fue también una primera experiencia y hasta nos quedó ganas de poder replicarla con otros voluntariados o con otra manera, ¿no?, de simplemente dejar la huesa viajera en diferentes partes del mundo y participando de actividades con niños, con familias, divirtiéndonos y aprendiendo de ellos muchísimo. Para dejar como también algo al país, no sé, como que nos huéspeda, ¿no? Claro. Para dejar algo lindo. Y sí, fue una experiencia hermosa a nivel humano, la verdad, y también, bueno, a pesar de lo pesado que podría ser porque a veces había proyectos en el que tenías que estar con los niños todo el día, o sea, que era bastante cansador a veces, fue hermoso, o sea, a pesar de todo te iba, nos fuimos felices de ahí. Hasta, bueno, al principio no teníamos que quedar dos semanas y decidimos extender una semana más porque era el ambiente y todo nos gustó mucho, la verdad. Sí. Y bueno, y también aprendimos algo de turco porque los niños no hablaban nada de inglés o muy poco, entonces como que tuvimos ahí que aprender también algo nuevo como un idioma. Algunas palabras, algunas que otras palabras, no mucho más, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Así que de eso se trata de ser voluntariados. Reiteramos, intercambiar horas haciendo algún tipo de tarea por hospedaje, comidas y algún que otro beneficio, ¿no? Claro. Aprovechamos para saludar al amigo Carlos en Sicilia también, donde en las madonías, en el medio de las montañas, entre cabritas, entre, ¿qué más?, entre ricota casera, comida casera. Hoy sí. La hemos pasado genial y aparte nos hemos llevado un gran amigo, un gran amigo de la vida. Claro, sí. Además, un gran anfitrión nos llevó a hacer un montón de actividades, a conocer lo que había todo alrededor, entre mar, montaña y bueno, ahí tuvimos la primera experiencia escalando. También, claro. Hermoso. Eso también, se te abren posibilidades de poder hacer cosas que no tenías en mente, ¿no? De eso se trata vivir viajando. Claro. Es una sorpresa constante todos los días. Sí, sí. Bueno, amore mío, gracias por compartir. De nada, con gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a preparar el mate y vamos a llamar a nuestra primera invitada de hoy para poder, nuestra segunda invitada, porque bueno, vos sos parte ya de la familia. Pero bueno, hay una compañera aquí con quien quiero charlar un poco acerca de su vida de viaje, compartir su Instagram, compartir sus laburos. Genia total. ¿Querés salir antes? Venga, claro. Claro, muy importante. Ahí está. Bueno, Pau con nosotros. Mirá, qué ayuda, qué asistente, ¿eh? Pau, aquí al micrófono. ¿Cómo estamos? Buenas, muy bien, muy bien. Bien. ¿Han chequeado con Max cómo se ve la transmisión todo? Sí, espectacular. ¿Se está viendo bien? Para todos nuestros oyentes, sí, espectacular. Ahí va, ahí va. Bueno, bien, nos trajo agüita fresca, muchas gracias, pero vamos a sumar el mate, ¿te parece? Por favor. Dale, vamos a hacer una pequeña pausa y ¿te venís a charlar conmigo acerca de tu viaje? Sí. Dale, bárbaro. Arroba locutor con mochila en Instagram, arroba locutor con mochila en YouTube. Está acá el WhatsApp para que puedas enviar mensajes, audios, que nos cuentes desde dónde estás viendo esta transmisión en vivo. Estamos desde nuestra casa, acá en México, Tulum, Hostel Oryx, donde también vamos a estar recorriéndolo virtualmente dentro de un rato para que lo puedas conocer, ¿eh? Así que ya en un ratito volvemos. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo de este locutor con mochila. Gracias. 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 Gracias.